Pero no Pienso que me tienes donde quieres vivir Pero no Pienso que me sabes ser feliz Pero no Pienso que me tienes donde quieres vivir Pero no Pienso que me sabes ser feliz Pero no Pienso que me sabes ser feliz Pero no Pero no Pero no Pienso que me sabes ser feliz Pero no Pienso que me tienes donde quieres Pero no Pienso que me sabes ser feliz Pero no Pienso que me tienes donde quieres Pero no Pienso que me sabes ser feliz Pero no Pienso que me tienes donde quieres Pero no Pienso que me sabes ser feliz Y pienso que me tienes donde quieras, baby Y pienso que me has dado a ser feliz Y pienso que me has dado a ser feliz Pero no, pienso que me tienes donde quieras, baby Pero no, pero no, pienso que me tienes donde quieras, baby Pero no, pienso que me has dado a ser feliz Pero no, pienso que me tienes donde quieras, baby Pero no, pero no Y pienso que me tienes donde quieras, baby Pero no, pero no, pero no Y pienso que me tienes donde quieras, baby Pero no, pero no Y pienso que me tienes donde quieras, baby